Hoy es tiempo de adorar al Dios de salvación El que mi vida siempre está, no se ha ido Viene del fondo de mi corazón, sale esta alabanza Para glorificar al Señor, aquel que me salvó Y mi vida de las tinieblas rescató Su presencia es como agua cuando yo tengo sed No hay momento más precioso del que me brinda Él Nada puede regalar, nada puede superar Lo que me brinda es Dios Y hoy me postro en su presencia Cuando en mi aflicción no encuentre salida Si mi corazón no cure las heridas Es porque algo está mal Si el tiempo va pasando y corre como el agua Y mi aflicción me sigue ahogando Ayúdame a salir Cuando en mi aflicción no encuentre salida Si mi corazón no cure las heridas Hoy me rindo a tus pies Porque eres el más bueno No hay para mí solución en esa tierra Si no estás aquí Puedo perderme Y no quiero Hoy me rindo a tus pies Porque eres lo más bello Mi vida sin ti No tienes No tienes En la dificultad es Nadie te quiere ver Nadie te quiere oír Nadie te quiere hablar Todos te dan la espalda Y te hacen sentir mal Hasta te hacen llorar Pa' que no sigas más Pero mira adelante al que venció en la cruz Al que te pide hoy que sueltes el dolor Es Jesucristo amigo Que ha venido a darte hoy la solución No te atormentes más Que Dios te va a llorar Que Dios te va a llorar Yo estuve preso en el mundo Y el mundo no valoró Lo que en mi vida yo daba Y a mí me dio lo peor Me la pasaba llorando Porque no había solución Y ahora Cristo ha venido Y si me dio salvación Pero me siento tan contento Que mi Cristo ha venido Por mi alma Pues yo no me desespero Tengo calma Con la Biblia en la mano Que es mi arma Por la cual voy a vencer Esta batalla Anoche me sentí feliz Mi corazón vibró De madrugada Hoy quiero expresar aquí Lo que causaste en mí Sin darme pena Causaste en mí Una sensación Que entró en mi corazón Y me libera Desaparece el dolor La angustia y el rencor Jesús me llena Si tú conmigo estás Jesús me quedo aquí Yo no quiero seguir así Sin brindarte mi adoración Yo no quiero seguir así Sin sentirte en mi corazón Yo no quiero seguir así Sin brindarte mi adoración Yo no quiero seguir así Sin sentirte en mi corazón Y es tan lindo lo que quiero yo Que contigo yo quiero seguir Su presencia en mi corazón Lo más bello que me hace feliz Yo quiero estar entre tu corazón La vida eterna me quiero ganar Aprovechando que a mí me llamó Allí yo quiero estar En tu santo lugar Yo quiero estar entre tu corazón La vida eterna me quiero ganar Aunque la lucha me quiera vencer Y mi fuerza es agotada estén Yo lo resisto porque Cristo está Junto a mí Aunque el infierno se haya levantado Y ese camino parezca ignorado Yo sigo y sufro con esta esperanza En Jesús Yo venceré Yo lucharé Con dificultades Yo puedo vencer Yo venceré Yo lucharé Acuérdate Acuérdate Cuando te hice Acuérdate Acuérdate Quien te formó Un día por tus pecados Yo fui maltratado Un día por tus pecados Yo llevé la cruz ¿Por qué tienes en poco lo que un día hice? ¿Por qué tienes en poco lo que yo sufrí? Porque tú no estás Andando en mis caminos Sino en la vanidad Yo quiero un pueblo santo Que me adore En espíritu y en verdad Tengo sufrimiento Que no ha cambiado nada No sé cómo va a ser Señor No sé cómo va a ser Mi alma ha estado triste Y mi vida atormentada Pero con el poder de Dios Todo se alegrará Te buscaré Señor Te encontraré Jesús Mi vida sin ti está vacía Ando buscando una salida Y tú me puedes guiar Te buscaré Señor Te encontraré Jesús Mi vida sin ti está vacía Ando buscando una salida Y tú me puedes guiar Y tú me puedes guiar Y tú me puedes guiar